Como saben, la semana pasada fue el día del director y directora técnica. Quisiéramos saber si tiene el Tano alguna frase en particular, algo que siempre les diga. Yo tengo una. Todo lo que sube tiene que bajar. Eso es para las laterales. Se lo dice más a morro, pero para todas. Todo lo que sube, baja. Como que nosotros somos un equipo intenso, pero nos faltaba la necesidad. Entonces esta semana nos estaba pidiendo que sea muy intensa y que haga te sigo. Intensa y haga te sigo. Que robemos la pelota, cerca ahí. Este es poste. ¿Puedo se enojar? Sí. Y se va para atrás enojado. Hoy hizo de todo. Hoy metió ahí con los brazos abiertos pidiendo. ¿Es un técnico callado o que habla? Sí, habla bastante. No para, no para. Y si le preguntás más te habla, más te habla, más te habla. Es como que no para nunca la conversación. El entrenamiento termina a 9 de la noche. Ya no hay un horario para que finalice el entrenamiento. Si la quiere estirar, la estira. Y si le preguntás, la estira. Y si nadie la está preguntando, la estira igual. Pero bueno, nos sirve. Nos sirve un montón que hable, que nos explique cada detalle, hasta el mínimo detalle. Nos sirve un montón. ¿Hay una cábala de él, vos que lo conocés, o alguna frase que te llame la atención de Germán? Y no, son los gestos. Cuando ya se pone el perito para atrás, es porque está enojado. Y después ya cuando está tranquilo, hace sí con las manos, pero va para adelante, para atrás, pero vive mucho el partido. Y la verdad que es un grande. En este caso, Matías, ¿tiene algún gesto o frase o algo particular? No, tiene muchas cosas. Quiero ganar, voy a ganar. Va recorriendo, viste, la parte de estar los técnicos, y va, y viene, y va, y viene. Cuando se enoja, y empieza. Primera división, ¿cómo que te dice? De verdad. Primera división. ¿Qué es eso? ¿Som la primera división? Y empieza. Habla bastante en las charlas, habla una banda. Pero imagínate, en un entrenamiento, estás constantemente activo. Claro. Es un técnico muy activo. Y eso que en el partido se ve bastante tranquilo igual. No, 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 es muy... Porque mamá da el choque a los otros. Ay, Xavi me dijo, putea, putea, la puteé, y me dijo que me daba dos fechas. No, muy bueno. Medio cuatro, me tengo 18 afuera, así que lo vi.